a nadie porque estoy viendo que no se me da muy bien todavía así que llegamos al otro lado pacífica no hay nadie es de noche has visto algo porque llevas mucho tiempo patrullando y la luz de mirarla de cerca todo el rato te acaba haciendo chiribitas en los ojos y crees que hay cosas donde no las hay no has visto nada por el agua no creo que pueda tirar coño pero tampoco es para que me mate que soy una sombra vaya mierda de sombra que se puede mojar no me deje tocarla y ya me quedo yo contento con eso una pregunta el persona 5 es solo de play 4 mi querer jugar al pokemon de niños mayores que yo sepa si por ahora de play 4 y de play 3 creo pues lo empezaron haciendo para la 3 y whatsapp bro me voy a volver si puedo vale venga y ya lo he distraído un poquito joder la oreja que me está matando tú por lo pronto te vas a quedar ahí para llamar no necesitar la tensión y yo ya creo que esta va a ser la buena corre mucha peñita por aquí pero podemos crear no joder ahí está el tío cada vez encontrado me da igual me da igual encuentro al animal te ha visto toda la jugada no pasa nada pasa nada ya iremos mejorando guarda el talismán guarda el pájaro guarda esta puerta y así todo el tiempo cuando veremos algo de acción tú quieres ver tú quieres ver espadas en tráquea no es lo que tú quieres porque yo encanté es verdad un poquillo como los sims sin que te vean al fin liberalo y sigamos adelante ese pajarito ahí ese cuervo qué significa por qué ha activado mi visión mi recuerdo intentar detenerlo me cago en todo qué guapo el humo qué guapo qué guapo todo qué me está gustando y ahora ¿ahora para dónde? ¿Xochete? indícame que estoy perdido sin ti parece una gaviota se hace lo que se puede no soy famoso tampoco por imitar bien animales no soy famoso por nada jaja lol y yo no tenía en cámara por normal por normal que tenga la oreja encendida hostia eeeh y yo me he dejado algo en la habitación del colega del pajarito lo hemos liberado se ha salido y punto podemos meter un martillazo aquí para llamar a mi hijita la atención podemos espera, 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 espera que no nos van a ver nene que no nos van a ver que no se entera vámonos y ahora qué ya estoy fuera en teoría sí, está resumiendote un poquito digi el tenita y es bonito el fondo pero ahora ¿para dónde voy? señor juego porque ha dicho la pava voy a intentar encontrar pájaro pues buena suerte yo ya me quedo por aquí haciendo amigo es el murciélago es el murciélago o sea el murciélago el cuervo es Batman cogerle no, pues por aquí arriba no puede alguien tiene una idea el templo tiene otra salida ¿qué es ese ruido? un chaval perdido por el mapa eh, eh, eh despacio ¿templo tiene otra salida? ¿y por qué no me la han dicho? yo no veo puerta señor Shancy no veo ninguna zona iluminada que me llame la atención no veo ¿y no hay shuriken ni nada? por ahora no por ahora no casi oído hay un chaval corriendo por aquí ahí está el tío mira para lo arriba por más zonas me lo pasé hace tiempo y no sé el sitio exacto está bien, está bien pero escúchame que no aquí ni más nada aquí dentro ni más nada es muy típico de mí atascarme al principio al principio siempre cuesta no sé si se podrá no, ahí arriba no se llegue y me extraña que sea volver para atrás tío volvamos a probar suerte vamos a, vamos a, creo acabar matando a todo cristo para poder hacer una carrera rápida por todos lados y estudiar el mapa hay tres pasillos ¿vale? la percepción visual de Asha es equivalente a la de los guardias vamos a ver los guardias tienen que ser medio tontos para que tú puedas usar sigilo lo hemos hablado ya muchas veces si los guardias fueran tan realistas como tú el juego no sería divertido o sea que eso está bien diseñado ese no, 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 no te ha visto a ti nadie y ahora vamos a correr un lado para otro como Moskies aquí no hay nada aquí dentro pillamos al pájaro nada para arriba no veo que eso sea salido primero a derecha venga todo esto aquí que hay nada otra derecha más ¿qué hay? pollas esta es la puerta principal que no vamos a poder abrirla porque la idea está en entrar por arriba y aquí hay una puertecita están las puertas quitadas como cuando tienes que limpiar la mampara de la ducha ¡eh! ya lo he visto inútil pero consistente inútil pero pesado ¡eh! no me hagas las cosas de repente que me asustan vale ¡ay! mamoncio ahora entiendo por qué van con los ojos entreabiertos claro va a ponerte la vida un poco fácil y no tiene gracia y hay que es un detallito oye un detallito que otros juegos te venden a cambio de tu pasta en este juego hay aspecto puedes cambiar el aspecto al personaje hay trajes distintos gratuitos que le dijeron ¡eh! vamos a añadir esto con toda nuestra polla y se hicieron los colegas que es muy buen detalle por la parte de la peña del juego añadí más trajecitos y tal te retiras por ahí te retiras por ahí y sigues siendo un ninja muy ninja lo seguiré haciendo por ti Masuri que vaya bien la tardejita que chulo que chulo ¡puf! ¡piu! ¡hala! ¡hala! la gente matándose y ese era yo yo soy el espíritu de la venganza que disparaba fuego ¡adio eso! ¡madio mía la cabeza! yo sé que no soy un espíritu de la venganza que no tiene memoria ni recuerdo yo soy alguien yo era alguien antes y no me cuenta historias de Rituán ni de nada de nada ¿qué significan esas visiones? ¡no sé! he sentido como si estuviera allí creo que estaba usando era esencia de luz yo era uno de los malos tú ya usas esencia de sombra no puede ser también adecto de luz además han nacido esta noche ¿recuerdas? no, yo no creo que hayan nacido esta noche aquí hay una mijita de de conspiración ninja pero si no eran recuerdos lo que he visto ¿qué eran entonces? ¿de quién son esas visiones? lo siento no lo sé quizá podamos averiguar lo de camino a la ciudad iji bueno ¿y cómo podría o va a ayudarnos el cuervo? le he estado echando un ojo a las actividades de Kaiju debería poder dirigirnos hacia los talismanes ¿talismanes? el sello mágico que Kaiju usó para aprisionarte recibe su poder de seis talismanes lo necesitamos todos para romperlos tengo amnesia soy estéril así que debemos encontrarlos todos antes de rescatarte sí y gracias a este cuervo no nos llevarás toda la noche a hacerlo espero ijii porque si no te mueres y ahora tendremos ese cuervecito que será un botón o algo para ayudarnos ¿no? o yo sigo a lo mío y hasta luego ¿por qué tenían al cuervo encerrado? o no se acordará tampoco mostrar objetivos a eso no un silbio cuando le da a es que le mego un shiflío al cuervo vale me mato no se de lo que estaban hablando pero que tampoco es para volverse loco vaya es lo que digo lo importante es lo guapo lo que te hacen pasar y tengo muchas ganas de aumentar el alcance del teletransporte desde la huerta señor malo ahí estamos oh qué bonito ahí va muy buenas María una escucha una y a ti por estar mirando para allá hasta luego ese no ha visto nada y a mí me está doliendo el cuello he encontrado un camino a través de la montaña yo quiero entrar aquí menudo menudo si flío le mete al pájaro eh pero creo hostia que si lo escuchan trepa cabrón trepa que si lo escuchan ah el liar muy buena o sea muy buena muchas gracias y muy buenas negros muchas gracias por recordar que estamos sorteando todavía el strider que lo terminamos ayer dos copias mirad los enlaces que a mí me han encontrado el cadáver y creo que no voy a poder ayudar me cuesta acostumbrarme todavía botón derecho saltar botón izquierdo echar sombra sigilo a tope este juego mucho de de las sombras y todo el tema ese que me mola ahora qué si no tengo poder secretito por aquí vámonos puntito de habilidad ahora si lo quiero y yo toma te doy mi céntimo diario y me voy que tengo que estudiar pues muchísimas gracias tío muchísimas gracias marca del aragami marca tu objetivo y te muestra su posición en todo momento sí pero tampoco es para volverse loco técnicas defensivas invisibilidad temporal qué dices saca a Q convoca un señuelo pamoku 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 muestra a los enemigos cercanos esto está claro que ya va a venir de puta madre son las mejoras o sea que tienes tres técnicas defensivas para distraer y tal ahí tienes los shuriken los kunai no son shuriken pero bueno ahí ya tienes más algo para tirar mata a un enemigo lejano con un kunai de sombra lanza una nube de sombras para cegar a un grupo de enemigos delante de tuyo coloca una trampa que puede ser activada para deshacerte de múltiples enemigos qué guapo me está molando hay poquitas cosas pero lo poquito que hay lo veo muy bien hecho tío sigue sigue desbloquea tú hay pergamino por un tubaco jamás detectado oye es lo que me llevo y sí por lo visto los sellos son siempre igual que no hemos encontrado dos pergaminos esto hay que repetirle fíjate rollo oye tenéis ahí dos habilidades más lo que no sé si voy a tener que volver a coger los dos que ya he tocado el repicar del pasado volvamos a hacer la llamada de la sombra dos de cuatro pergaminos o sea que ya me podría lo voy a hacer porque ya podemos tener una habilidad guapa ahora vamos a explorar bien y a fondo te saltas esto aquí no hay pergaminos ahora puedo seguir hay que mirar cada rincón hay un pergamino ahí en el pozo ¿por qué se ve el suelo? los pozos no funcionan así y ahora sombrita joder recargamos la sombra nuestro poder dejamos una marca ahí abajo y de sombra a sombra y tiro porque me toca a ni no ni no ni en busca de pergaminos la E debe ser lo más bajo la F la F es el suspenso la E tiene que ser pues como como el típico cinco que te ponen cuando en realidad es un cuatro y medio pero le caes bien porque sabes que eres un buen estudiante y dice bueno te he puesto el cinco eso es la E de eres casi un fracaso y la F es de fracaso infíltrate en la pagoda y aquí abajo no me puedo infiltrar con tommy polla que también te digo una cosa estará el pergamino por el centro de este mapa porque no hay más mapa ¿unani? ¿unani? claro tú caes caele así se estaba ya girando el hombre pero ha visto como pues como un subnormal caerle para mí la E es un dos y medio ¿qué dice? lo del cinco es una D la F es un suspenso con C la E tiene que ser algo que no sea un suspenso ¿no? digo yo llámame ineptu llámame retrase no no funciona lo de correr tío hay que tener mucho cuidado pero por cojones yo creo que va a haber un pergamino por aquí en medio y no puedo coger su cuerpo no no hay ningún controlito por ahí hello again ya ha vuelto Zolly hey dame a a por un snack oye pues yo tengo ganas ya de brownie Killo teletransportate ahí mismo colega telepórtate deja que te recargue y no mi hijita pon no veo yo pergamino por aquí tío me voy a sacar perrillo ahora vuelvo ok dale nosotros estaremos un ratito hoy aquí vamos ¿qué llevamos? una horita se me ha pasado ya una puta hora colega entre el tutorial y un par de fracasos personales la vida se pasa volando cuando eres un ninja cuando eres un espíritu de sombra y venganza crea una sombrita a los pies de un nota que no te veas me cago en todo oh como te la he liado vamos a ver no aquí no hay pergamino ahí hay pergamino si muy buena a todo el mundo Paco ¿qué es una E? ¿una E es un cero? no una E no pues es un cero ese sistema americano y japonés de ponerle letras a las notas ponle un número a la nota no me sea un inútil ¿cachiosu? nada asesinato en cogniza no yo quiero estas cositas ¿qué pillamos? esto se... ah yo quería en verdad el kunai convoca un señuelo invisibilidad temporal me mola pero del tirón pulsa E para recargar tu esencia de sombra y volverte invisible durante unos segundos volverás a ser visible cuando se agote asesinvalde iba he ido a preguntaros el que pero no escúchame la invisibilidad no hay nada más guapo que eso y aquí tienes ya tus podercitos que tienes seis poderes no está mal en herramientas no está mal si la ruedecita el botón y tal vale tenemos uno nomás cague hostia que guapo y ahora mismo si te ven desaparece y la chupan pues nos queda un pergaminillo no si nos queda uno que puede que en esta zona ya estén todos me extraña estaría guay que hubiera dos aquí y dos en la otra mitad del nivel ahora dame también te digo por aquí no veo yo más nada ese chaval ahí me escuchan estoy invisible y se han alertado todos pues puta madre al ladito de la luz ¿sabes? metiendo la cabeza que se ponga roja la oreja échale un par dice pero me han echado siete pares mira todos los tontos aquí con los palos de luz cuidado con la sombra cuidado las sombras las sombras no te esconderán para siempre nada nada que me piro troll logro desbloqueado troll a sospechar a un guardia tres veces seguidas son un poquito jedis unos jedis no veo no veo más pues no no veo más pergaminos por aquí creo que habiendo desbloqueado un poder ya en un nivel me doy por por feliz lo mismo estamos para adelante y no lo he visto que esa otra de la gracia del juego explorar que no te vean liarla habría que ir haciendo un poquito el sondeo y en plan serpenteando que tú mires todos los rincones y ahí no haya nada jodis como tengo las dos orejas de caliente guille es que pasa que tengo dos estufas aquí como si tuviera unos cascos de estos de pelito una orejera guapa ahí yo no veo en esa esquina nada que no estoy bro que te he liado el pescado no te vayas no te vayas a la hueta en el centro aquí ya cogimos uno en aquel lado y en este paje que no hay así que yo ya me voy para el templo y la chufo que espérate porque también los putos tal están los putos pergaminos están dijimos que vienen los unos hostia que granillo me va a salir por aquí un poquito mulan también muy chulo una estética muy guapa tiene el juego tío que dice que yo si que son una amiguita los sindos que lo libere con un pergamino omiti y aparte te dice te apunta para allá que eres gilipollas eres un normalito Asha por eso no te has dado cuenta de dónde estaba eso tiene ahí marcado es que tampoco es porque me desmarcó colega pero tampoco ve aquí a gente que me voy ni pum es nomás que me cae arriba ahí un poquillo ahí engañándome también el iconito voy a pegar camino aquí no creo que los haya ahí arriba pero me mola tío me mola me veo completando esto al cien por cien yo me voy que todavía no he visto furri ni sanzi lo que sea que vaya a hacer que lo disfrute y que vaya bien la tardecita yo aprendí japonés viendo anime y te aseguro que están hablando japonés no están hablando un poco también no sé oye lo mismo japonés hay otro que ha dicho que no yo no tengo ni idea de ninguna aquí tampoco vimos pergamino ahí abajo no se puede tirar qué clase de magia negra hace que ese traje brille hostia tío pues tú no has ido nunca a una discoteca de esta que te pinta con los palitos de luces y en la oscuridad brilla un carajo pues igual una rave el ninja rave ravegami lo mismo por aquí hay otro pergamino en este pozo este pozo tiene piedra en el fondo este pozo está terminado no la mierda de mentira que había en el otro lado me van a engañar a mi colega soy un espíritu de la sombra y la venganza déjate de royal hay que decirlo más próximo juego será de las tortugas ninja que va no hay ninguno de las tortugas ninja planeado hay unos cuantos pero no hay ninguno planeado estoy constantemente pensando esto es un fondo de escritorio esto es un fondo de escritorio esto es un fondo de escritorio guapo que me está gustando esto como la liaste de aquella forma invisible y hacha y hacha luego toca la trompeta todo lo que queráis he visto el pergamino se me han encendido las orejas y se me están secando los ojitos vámonos nene hacha luego que te apuesta que se lo encontré antes no creo que no me ignora bluggy el shinobido lo conoce si lo conozco está apuntadillo la lista aunque no creo que dé tiempo para este mes pero lo conozco estuve mirando cuantas horas duraba y es que creo había uno es que había tengo tres juegos en la lista que tienen el nombre igual shinobi no sé qué no sé cuánto shinobi aseca y shinobido way of the ninja o algo así y el tema es que alguno duraba demasiado para el calendario que yo tengo del noviembre ninja y pues ya está los cuatro pergaminos en contra me ignora desde que abrió no te he saludado toma cuatro toma cuatro pergaminos en contra continúa y ya ya nos llevamos una C de cabrón que bueno eres convoca a Kurosu cuando necesite orientarte shinobi no no estire no estire que ahí no hay ningún shift zole no para que quiera gafas si no shinobi ponte gafas pero es que no después si lo hago yo que me quedo con cinco personas en el directo ahora lo haces tú que máquina el zole venga ya colega venga ya que te quieren te quieren porque yo soy el villano que quieres hey listen estamos llegando a la entrada del cementerio o la salida en nuestro caso Kurosu dice que el primer talismán está aquí después de éste quedarán cinco habrá eso siete siete niveles ponle como quiera al cuervo da igual si no vi si no va está está para ahí para allá qué haces que ese giro de repente que es para confundirme para asustarme no estás muerto chulo por no poner intermitencias qué tal qué tal pega minito por aquí no no te enfades que ya te vas tú con él a la otra vida ya me han matado a otros colegas tú niño chico pero bueno qué es esto nada nada ese ruido un cuervecillo que había ahí le hemos puesto Kurosu y ahora vas a la escalera vas a ver los cadáveres no me vas a ver directamente qué peli puedo ver hoy noche no es búscate búscate ahí un documental guapo del espacio tío y te vas a dormir ahí con las estrellas voy pillándole ya soltura a esto colega que has visto tú no has visto tú nada eres tú molesto quiere ver tú muchas cosas está pitado esto colega el quinto elemento multipass no sé qué quiero hacer por aquí puedo tengo que mirar arriesgado y ahora me voy a venir para acá mamón no perfecto me gusta a mí cuando los planes salen bien tenemos la invisibilidad todavía por ahí guardadito yo quiero pd de gamino aquí se ve que no 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 habéis tardado ya en decirle al shabat que vea una porno que simple es que soy más que una rueda shabat una porno no me gusta esto esto sí que va a acabar como una porno pergamino muy despacito porque también si corren la lías dos puntitos de habilidad quiero ahorrar tres para el kunai el cuchillo de benuro hay un noventa maratón de benuro no querían hacer una nueva colega de benuro o algo así que en plan chavales deja de tirar dinero porque eso no lo han hecho y tanta gente habrá ido a verlo va a seguir y va a seguir vamos no avanza por el cementerio eso ya está hecho pero que no sé para dónde ahora que me ponen un muro y no puedo estoy harta de los remakes si es que es verdad si es que es de lo que viven ahora los pobres abusan de la gente que tiene la oreja rápida de encender y asha vive en el pasado es que paco sobre todo tú porque me dices esas cosas yo creí que esto era un vídeo que me ha movido la cámara y no me he dejado de ver a mí mismo yo voy a ir soltando peli ahí estamos empezaba a soltar hombre de peli y ya está mire fácil mientras yo suelto gargantas de sombras todo de sombras y es verdad que hay que pensar tú quieres saber dónde están todos los pergaminos intenta 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 descubrir el lugar del mapa en el que no te gustaría estar pues ahí bastaron los pergaminos muestra a los enemigos eso no quiero todavía convoca un señuelo eso estaría guapo para distraer y poder colarte por sitios en los que no podría pero para distraer y hacerte invisible lo mismo da que da lo mismo ahora los kunai estarían guapos lanzan una nube de sombras para cegarlos apunta a cualquier superficie sin luz intensa para crear sombras acércate al cadáver de un guardia eso estaría bien vamos a ahorrar hasta las 3 quita coño que no me acostumbró tampoco es en el espacio y me voy joder que suerte la mía tenerte de día pues los Metal Gear son buenas pelis también según se mire niño ahí estamos las tumbitas y las cositas tiene que pegarle el chiflío al cuerdo que bonito es el puto juego dios había enterado de que me gusta santuario las técnicas sombrías tienen usos limitados los puntos en tu capa muestran los usos restantes de la técnica seleccionada si te acercas a un santuario recuperarás todo esto es la hoguera del Dark Souls no porque yo he jugado una cosa nada más y todo lo comparo con un juego porque si no no lo entiendo y oye esto es grande dice estoy llegando yo ya al final vas despacito y vas chupando si veis algún pergamino avisarme también que después nos leeré pero bueno patrulla amigo como es aquí no hubiera nadie voy a intentar comprar bis por primera vez oye pues por lo visto han mandado hoy un correito de Twitch comentando que se van a poder comprar bits con Paypal porque hasta ahora tiene que ser a través de Amazon y a partir de cuando sea dentro de poquito yo que sé van a implementar que se puedan comprar a través de Paypal aparte de un par de cosas más pero que todavía no no tal o sea que de luz y tú ay no te puedo matar porque viene tu hermano que estáis juntos en la guardia civil en la guardia civil de Apón vamos a estudiar la geografía un poquito hemos venido por arriba arriba no he visto nada pero también yo tengo los ojos que tengo dos pollas en la cara ¿en qué esquinita habrá papel para mí? tiene un papelito que me dé poder el papelito del poder hostia por narices no va a haber nada aquí abajo bueno y este viene encabronado también no me toque mucho el pussy que te la lío zartando contra la pared ay Manuel hostia que mareo vale nene evitando la luz pergamino a saco tres puntos disponibles que tengo el sonido en esa tecla nos ponemos el kunai este y nos chupa uno un poco el temita lo pillamos de lejos porque también podemos mejorar estas cositas recuperación mejorada mejora de índice de recuperación esto molaría mientras más rápido tengas esto más chorras vas a poder hacer antes que ponerte a disparar chorradas y otros temas y se te gasta y la chupa aunque es verdad que esto es un salto la energía la esencia de sombra es un salto no creo que los poderes gastan coño voy a mirarlo a ver que gasta vale solamente gasta una carga no gasta sombra el poder pero mientras más tal más dura bueno y no me han pillado por hacer capullo pues no me lo merezco no sé que voy a pillarme baja por aquí hostia puta me ha asustado como que antes había dos cositas dos tumbas y ahora hay una chicken run evasión en la granja wow peliculón de animación stop motion mis gritos vienen precedidos de las gallinas de esa peli ahí es donde tú descubriste tu camino coño en la pared no hijo en el suelo que me mola esta mierda colega y ya lo dejamos ahí para sembrar un poquito el terror el miedo y la descomposición tírale aquí es donde lo pusieron espérate que mire yo si hay percaminos mágicos por ahí primero que quieres venir nada más a lo tuyo oye esa cabeza que se ve ahí no eso es una sombra un pájaro vale un sartito bueno un sartito bueno tenemos invisibilidad aquí yo si se enrea la capa la vamos a llevar malamente hemos perdido hemos perdido el control hemos perdido la información el pánico tenía que cundir una mejilla nene nene que buena hostia no sé no conozco yo ningún juego ya digo hay muchos que han usado la sombra pero para ocultarte a ti no como la fuente de tus propios poderes al menos que yo recuerdo mola mucho nos hacemos invisible y aquí no va a haber pergamino ni nada joder colega no por el lado da igual tirado para el otro lado vale tú sigue tú sigue no cambien nunca never change who you are in the inside aquí mira a mí que no hay pergaminitos tío que tengo el colega al otro lado uff pues ya hemos hecho el rondete nene cintas de mulan de rec anda que no si que va a haber algo que mi oreja no estén encendidas para nada si tiene selección de dificultad estamos jugando en normal tenía tres dificultades pues está la segunda eso que son cascabeles hombre eso si puede ser un recuerdo de la princesa o de lo que sea esta yo que sé el hijo princesa también que ha sido eso más visiones aunque esta vez se ha sentido distinto acabamos de ver mi infancia a carajote claro que va a ser distinto tu infancia ha sido inesperado seguramente es otro efecto secundario del ritual del cual tampoco sé nada ahí que esa niña eres tú si esos cascabeles eran de mi padre acaba de haber momento en el que él y mi madre fueron asesinados por los notas de la luz endesa adestos de la luz del ejército de Kaiho no eso fue antes de Kaiho durante eones estas tierras han sido asaltadas por hermandades de luz Taiharo Sai Gosen Kaiho una detrás de otra todos iguales normales siempre nos las arreglamos para contenerlos hasta que llegaron estos últimos que ya ya chupan nabos al final todos son iguales asesinos un montón de desalmados asesinos amigo escúchame ah perdona este santuario fue construido para honrar a mi madre y a mi padre cuyos cuerpos jamás fueron encontrados esos nombres o sea esos hombres esos asesinos no dejaron nada de ellos tras sus pies ni una nada nomás estos cascabeles está cabreaje le ven la carilla que está sabe que le duele que mataran a sus padres este recuerdo he sentido tu miedo tu dolor lamento tu pérdida Yamiko exclamación te lo agradezco ahora Gaby debemos seguir átate los cascabeles a la muñeca que puede que sean útiles claro como yo que tengo que ir sin que me vean me va a venir de puta madre ahí como los gatetes haciendo ruido de acuerdo pero te los devolveré en cuanto te encuentres gracias ole creo que esto es lo que podemos utilizar para hacer ruido pero para distraer a los guardias ahora imagínate llevar eso todo el rato lo tienes que ir lo tienes que ir agarrando con la muñequilla alguien viene uso los cascabeles para desviar la atención del guardia oh que ha sido eso voy a mirar y te rajo el cuello estoy volviendo paranoico no hay nada mis tripas por fuera como estando coraje no pilla ningún pergamino por aquí esos linces bonitos por ahí sal del azor pero aquello que es si hay un par de tumbas déjame que las investigue tú me marques cosas para nada que me lío para allá no se puede tirar y no puedo tampoco mirar para donde tengo que ir porque es pegarle un chiflío al cuervo y el cuervo un segundito dame ahí estamos y ahora yo acá ahí ves las tumbas estas o no es lo que sea zorros lince escúchame Gaedron ¿eres biólogo ahora? dice sí gilipollas ahí estamos para la derecha hermano lo que te conviene hay algo abierto por allí ahora yo me parezco a Larry ¿a Larry de quién? ¿estáis hablando de cosas que no entiendo? ¿qué me estás llamando? oh nene yo vivo para esto yo vivo para esto hay que ponerse algo ya yo voto por mejorarnos la mierda esta que empezamos por lo de la cornisa tarea de luz podemos hacer dos y dos que obvio es pulsa para mostrar todos los enemigos cerca de ti durante un rato los enemigos marcados serán visibles a través de estos temas ¿cómo te lo he hecho a la cara a los vistas? vamos ¿a dónde tengo que tirar ahora? ¿de dónde vengo y a dónde voy? puedes escribir también chir o yo no sé qué no es ahí como termina de ahí pero bueno Larry de Larry que soy un salío universitario tengo el cuello rojo el cuello lo tengo blanco lo que tengo mira la oreja colega se me está convirtiendo la oreja en un aragami chaval buena black game estoy más blanco que mi culo el nabo no el nabo suele ser más oscuro que el resto del cuerpo nada más por los pigmentos de esa piel ahí es más oscuro y yo toma toma 5 centimas por ese momento hot muchas gracias me voy no ese botón no el otro gilipollas venga pegachiflio no ha ido muy bien el tema no voy a matarte porque ya tienes bastante era la barba y no me había dado cuenta ahora ahí nos limpiamos las gafitas antes de meternos con las personas que aquí donde me veo yo soy un tío muy sensible muy inseguro de mí mismo y yo y yo y yo muy buena RUB ese iconito bueno ahí esos suscriptores del canal cojones esperamos una amiguita vamos a buscar vamos a buscar ahora bien el camino y vamos a buscar ahora también hacer bien las magias en vez de darle a la puta el primerísimo que hago para ti para tu cuerpo muchas gracias por el centímetro María por estrenar esos bits por participar en el control mundial capitalista de Amazon muchas gracias hombre ahora podemos volver a este sitio que es lo que estaba bloqueado antes y podemos pegar el chiflío aquí ya tumba no sé lo que es a la de a la de allí 75 metros no se podía llegar a esta de 40 no me he fijado así que antes de salir de la zona voy a hacer yo lo que yo quiera ya me siento más mejor oye ese centimito ese centimito se va acumulando así que muchas gracias a todos que está aquí viéndome flipar con este juego es verdad que estoy hablando un poquito menos porque estoy entretenido y concentrado lo siento perdonarme pero no lo siento porque me está gustando muchísimo y yo toma si te doy 5 centimitos más vuelve a enseñar el pesito no ok eso me lo tiene que pedir Miguel por lo menos el pesito se activa por voz y dale para acá que nos vamos a ir de la zona eh 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 este me va ya a tirar al agua que eres un politoxicómano estoy creando fandom que va ese es Digi que está caliente que tiene algo de dinero que tirarme y eso no es fandom eso es vicio vicio que ya estaba ahí yo no he creado nada piuiuiui hostia que volví al principio no me había dado yo cuenta oye concentrado para ser sigiloso y yo tomo olíarla como en el cif y yo enseñanos a todos ese pesito bueno mamá pom tú sabes que era toda una mentira no Digi que no voy a enseñarte nada que yo no he firmado el cif juegazo y algún día quiero hacer los primeros el uno y el dos muy chulos pasa que han envejecido ¿no? que jota más que jota más zaragozana tú co como la jota que pronuncio tú me voy a enseñar un sorpesito ¿no? que esto es Twitch que esto es Twitch y yo no me vendo mi cuerpo es mío por 25 céntimos no te voy a hacer una paja tampoco y yo toma toma ahí tu eurito papi paz muchas gracias Blue y perdón por tardar un poquillo en leerte antes joder ya digo y perdón otra vez si estoy un poquito más no perdón en plan que me sienta yo mal porque no me siento mal pero me mola también hablar bastante con vosotros y no me gusta quedarme callado con la boca abierta porque es que muchas veces me quedo mirando por donde colarme las sombras juegan con mi mente y tú vienes tú vienes un sábado tempranito ¿cómo se pone el sonido? soy noob el sonido a partir de 25 céntimos hay que apokina o sea tú pillas un euro de beats y tienes cuatro mensajes leídos en voz alta por el programita coño command exclamación beats no sé si tiene también puesto lo de los 25 céntimos de Miguelito que Miguel es la voz que se escucha yo puedo trepar no ¿por qué no puedo? no me llega no me alcanza deme chance a partir de 25 ahí estamos y yo toma y 25 centímetros más para palillos ey ey cuíxame ya va quedando menos ya van quedando menos que gasto como 10 cada día oye que es no sé lo que ha dicho del zorro lo siento mucho lo vimos en el flashbacks me ha distraído este con el dinero el dinero me puede ese hombre ahí estirazándose te tengo que matar pichi es lo que me estás pidiendo y yo toma arroba policía me han estafado un cuarto de euro que injusticia arroba policía la vida moderna es mandada es mandada una propina porque no te han enseñado arpeggio por 25 centímetros o capitulillo terminado jamás detectado bro una C de cabrón que bien la he hecho aquí también yo creía que la bola hacía doble es casi igual pero no está tan automatizado jamás detectado pues mola 20 minutos que me he pegado aquí 3 de 6 joder pues va me las voy a ver negra para encontrar todos los putos pergaminos no sé lo mismo se puede volver a jugar se pueden volver a jugar todos los niveles cuando ya hayas desbloqueado todos los poderes estaría guapo injusticia gracias por ver el video Gracias.